Es palo, es piedra, es fin de camino Un resto de tronco, está un poco solito Es un casco de vidrio, es la vida, es el sol Es la noche, es la muerte, es un lazo, un anzuelo Es un árbol del campo, nudo en la madera Caí en la candela, es matita de pera Es madera del viento, aludez, peñadero El misterio profundo, el que quiera o no quiera Es el viento soplando, el fin de la ladera Es la viga, es el vano, la fiesta en pura vida Es la lluvia cayendo, la voz de ribera Las aguas de marzo, el fin del cansancio Es el pie, es el suelo, la marca, el camino Pajarito en la mano, piedra de arra sortera Es un ave en el cielo, es un ave en el suelo Un arroyo, una fuente, un pedazo de pan Es el fondo del pozo, es el fin del camino No el rostro del disgusto, está un poco solito El tarugo, el clavo, una punta, un punto Una gota goteando, una cuenta, un cuento Es un beso, es un gesto, es la plata brillando Es la luz de mañana, un ladrillo llegando Es la leña, es el día, el fin de la huella La botella de ron, la fiesta en pura vida Un proyecto de casa, el cuerpo en la cama Es un coche atascado, en el barro es el barro Es un paso, es un puente, es un sapo, una rana Es un resto del campo, en la luz de la mañana Son las aguas de marzo, cerrando el verano La promesa de vida de tu corazón Palo, piedra, fin del camino Es un resto de tronco, está un poco solito Culebra, es un palo, es Juan y José Un espino en la mano, es un corte en el pie Son las aguas de marzo, cerrando el verano La promesa de vida de tu corazón Palo, piedra, fin del camino Es un resto de tronco, está un poco solito Son las aguas de marzo, cerrando el verano Promesa de vida de tu corazón De tu corazón